Los emprendedores cordobeses que necesiten poner en marcha su proyecto ya disponen de una línea de crédito de fácil acceso que les permitirá concretarlo. El gobernador Juan Eschiaretti presentó esta nueva iniciativa de financiamiento creada por el Gobierno de Córdoba a través del Banco de la Gente. Préstamos de 150 mil pesos a devolver en 30 cuotas para potenciar el trabajo de mil cordobeses que están dando sus primeros pasos y necesitan apoyo económico. Trabajamos todos los días para seguir creando fuentes de empleo cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.